¡Vamos! 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 ¡Jonathan el Geksen! ¡Bueno, el choto! ¡Jonathan Marcovecchio! ¡A punto de tirarle el suco más difícil! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Se pegaron un viajecito para estar en esa demo. No en la de acá. En la de acá. Nicochea Byfest Franco Parrachín ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Es Kayser! ¿Por qué no? ¡Motocross! ¡Motocross! ¡Sí! ¡Ay, Motocross! ¡Dale! Vamos a ver con un flip ¡Vamos a ver con un flip! En el partidor, uno de los riders más importantes de la Argentina Directamente desde Tandil ¡Vamos a ver con un flip! Y bueno, agradecemos a nuestros sponsors ¡Vamos a ver con un flip! 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 Gracias.